Música Su risa se encuentra en su labio Sus ojos me quieren mirar Nada quiero yo cambiar Del dueño de mis sentidos Música Cuando me viene a hablar Y empiezo a susurrar Veo la vida en rosas Me dice palabras de amor Que rompen el dolor Siento que sé mi cosa Él entra en mi corazón Y me sale en razón Yo voy a usar Yo voy a parar Como él para mí Me lo busco Para toda la vida Y cuando lo veo No va a latirme en mi corazón 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 Lo va a latirme en mi corazón Y me dan a latirme en mi corazón Cuando me viene a aprovechar Y empiezo a susurrar Y me sale en mi corazón Me dice palabras de amor Que rompe el dolor Si la voz me corta Él entra en mi corazón Y es un corazón Porque soy de la chanza Yo para de como él para mí Me lo juro para toda la vida Y cuando lo digo yo Yo no voy a pensar en ti Mi corazón La, 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 la La, 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 la La, 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 la Di bien de en rosa La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Siento más sin rosa La, 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 la La, la, la La, la La, la Porque soy mucho, yo para él como él para mí Me lo juro para comprar la vida Y cuando no veo yo, yo dejo de aquí mi corazón